Ya se encuentra a consideración del público la muestra de la Fundación OSDE Las Chicas de Divito. Para saber más de qué se trata la misma, nos habla Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul. Estamos con Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul y una nueva muestra aquí en el museo para invitar a todos los maipuenses. Así es, esta es la muestra que pertenece al mes de junio, quedó inaugurada el lunes 6 y va a permanecer aquí en la Sala Juan Pedro Caputo hasta fin de mes. Bueno, en este caso esta muestra, proveniente también de la Fundación OSDE como la anterior de Caras y Caretas, se trata de Las Chicas de Divito y la verdad que son unos personajes muy lindos, muy, muy divertidos. Hay que leer los diálogos de cada una de los originales de la revista Rico Tipo que es lo que tenemos aquí en la Sala y algunas gigantografías que también están engalandando un poquito la galería del museo porque estamos pensando que esto es en el año 44 hasta aproximadamente 69. Entonces este Guillermo Divito ha sido adelantado en la moda y en lo que era la sensualidad y la mujer de que él se imaginaba o que los hombres de esa época deseaban o imaginaban con esas figuras tan torneadas, esas cinturas muy pequeñas, piernas torneadas, tobillos hiperfinos y bueno, los rasgos también de la cara, así con mucha sensualidad. Porque uno lo que tiene que pensar que esto era en esa época que las mujeres necesariamente no tenían esta figura. Hoy para nosotros por ahí es más normal ver este tipo de cuerpos, incluso la moda. Él fue un adelantado 50 años en la moda de la mujer. Él empezó dibujando para Paturuzú y su director cuando él empieza a hacer unas caricaturas un poco zarpadas, digamos, en este momento, con unas minifaldas. Si ellos están en desacuerdo, entonces él empieza con rico tipo y se atreve a estas caricaturas de las chicas de Divito. Y bueno, ha tenido un éxito porque competían en algún momento y eran tiradas de 300, 350.000 ejemplares semanales. Así que más que interesante, yo creo que hay muchos vecinos que han consumido, que recuerdan y que bueno, va a ser muy nostalgia venir a pegarse una vueltita por esta muestra. ¿Qué horario y hasta cuándo? Bueno, dijimos que hasta fin de mes y los horarios son de martes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas. Los fines de semana, ahora nos estamos como las tardes, estas son un poquito cortas y frescas, vamos a estar de 15, 30 a 18. ¿Qué horario y hasta cuándo?